Un fraude electoral que no va a quedar satisfecho a la población y sobre todo porque secuestionó a esta empresa Smartmatic. Venir a decir a este momento de que hay un error humano derivado de un script es realmente una burla para todos los salvadoreños, ya que en primer lugar el mismo presidente del Tribunal Supremo Electoral había estado diciendo de que este organismo no tenía derecho a descansar. Por lo tanto no tenía derecho a equivocarse. En ese sentido, como bien lo hizo ahora una diputada, en este caso la licenciada Cristina López, ya puso en conocimiento a la Fiscalía quien es que al final va a tener que determinar este concepto del fraude electoral. Pero sí están todos los indicios de constitutivo a delito. ¿Considera usted justificable?